Dar lo que sobra siempre es fácil, donar la ropa que nos usamos por ahí es más simple, donar la plata que nos está sobrando a fin de mes también es simple. Siempre es bueno hacer un esfuerzo para que también sea significativo, significativo para todos, para el que lo recibe y para vos que lo das. Si bien la idea surge por ahí de muy pocos, que somos los que estamos el día a día en el lavadero, creo que la ayuda fue de toda la comunidad que fue ese día y aportó. A veces se dice que lo más importante es el tiempo que uno destina a los demás. En su caso, ¿cómo funcionan? ¿Cuánto justamente tiempo le demanda todo esto? Sí, la verdad es que nos demanda bastante tiempo, no solamente las horas que estamos en el taller, las horas de convocatorias de corte, lo que hacemos aparte, ir a buscar pelo a peluquerías, a casas, la verdad que sí, nos demanda mucho tiempo, pero sentimos que no es un tiempo perdido, es un tiempo más que ganado. Yo digo que siempre hay muchos, que somos muchos pensadores y poco hacedores. Todos podemos ayudar, todos podemos dar, siempre tenemos algo para algún vecino o alguien que le falta algo, y nosotros la verdad que damos gracias a Dios que estamos bendecidos y que podemos hacer algo. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos del otro lado? A mí me tocó de muy pequeño estar del otro lado y yo sé que es muy feo, es muy feo donde hay 10 niños y hay solamente comida para uno, entonces esas cosas de muy pequeño me llevaron a hacer esto, y esto es un poquito, nuestro sueño es hacer grandes cosas por lo demás, sin recibir nada a cambio, no es la idea recibir nada. Gracias. 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 Gracias.